Estamos de regreso para dar comienzo a entrevista LF, para mí es un placer saludar esta mañana a Antonio Jiménez Pérez, quien es coordinador de la Escuela Preparatoria Regional del Gruyo, módulo Tonaya, él nos hablará esta mañana sobre los trámites de nuevo ingreso al ciclo escolar dos mil veintiuno B, le doy la bienvenida. Hola, muchas gracias, gracias por el espacio de Letra Fría. Gracias a usted por venir a resolver estas dudas que seguramente serán de mucha utilidad, no solo para la comunidad estudiantil, sino para quienes están interesados en formar parte de su plantel. Perfecto. Bien, bueno, si ustedes tienen preguntas o comentarios, les invito a que nos las hagan llegar a través de nuestra transmisión en vivo en el espacio de comentarios. Damos inicio a esta entrevista preguntándole, coordinador, ¿cómo ha modificado la pandemia, la dinámica de la Escuela Preparatoria Regional del Gruyo en el módulo que usted coordina? Bien, pues, ha hecho muchos cambios, muchísimos cambios porque nosotros tenemos un sistema presencial y el cambiar a un sistema a distancia nos implementó muchísimos retos, los cuales intervienen que, pues, ya cuidemos al estudiante y hagamos de manera digital todos los planes de estudio. Intervinieron lo que es modificar los, las diferentes materias, las planeaciones, el planeación del director, la planeación didáctica del profesor, o sea, hubo un cambio repentino, y digo repentino porque pues no nos esperábamos nadie esta pandemia, tuvimos que hacer muchísimas adecuaciones y sobre todo para el beneficio del estudiante. Ante estos cambios que me menciona y los retos a los que se han tenido que afrontar, ¿qué ha sido lo más complicado de solucionar de todos estos retos? Mira, específicamente en Tonaya, tenemos muchísimas poblaciones, San José, San Antonio, El Jardín, solo por mencionar algunas que no cuentan con señal de internet. Hace poco recibí una llamada de un padre de familia que se me hizo algo extraño lo que me dijo, me dijo, maestro, estamos arriba del cerro, yo estoy con mi escopeta cuidando a los muchachos del animal de uña. Resulta de que en una población no hay señal y solamente hay señal arriba del cerro, entonces se iban cuatro muchachos y estaban ahí haciendo sus tareas y pues el señor los estaba cuidando, o sea, te comento eso a ese extremo de que no hay señal. Entonces, cuando nosotros implementamos un sistema en línea, pues esas son son las dificultades que nos enfrentamos. Al principio, el reto fue transportar un sistema presencial a un sistema en línea, que por sí ya es muy difícil, porque nuestros sistemas por competencias y es in situ, tenemos que desarrollarlos, tenemos que darle un seguimiento al estudiante mano a mano y pasarlo en línea fue un reto. Ahora, este otro reto donde ya no hay, no hay esta posibilidad de que el estudiante pueda hacer sus tareas en línea, pues es algo muy difícil y que nos ha implementado no solamente cambiar ese sistema, sino jugarle al profesor de población casi casi este de muy, muy bajos recursos a ir con material impreso a las plazas públicas, casa por casa, de llevarles el trabajo a los estudiantes e ir a recogerlo. ¿Ha representado un esfuerzo para los docentes y para la comunidad? Claro que sí, te pongo un ejemplo, yo cuando con mi equipo compartíamos estas, estas problemáticas, mi equipo es muy unido, estoy muy orgulloso de él, excelentes docentes, ellos dijeron ¿Sabes qué? Vamos por diferentes estrategias, que dos maestros salgan a las comunidades, que dos maestros estén apoyando por videollamadas, que dos maestros estén dando asesorías a cinco estudiantes, que un maestro esté nada más para los estudiantes que están con dudas en la plataforma, que el coordinador esté prestando todos los equipos de portátiles que tenemos, o sea, fue un esfuerzo más allá de las horas, aparte, pues los maestros tienen a un cierto horario sus clases, pero los estudiantes a veces no pueden conectarse en esas horas, entonces el maestro pues te está contestando mensajes once, doce de la noche, y está haciendo a veces hasta triple el trabajo de sus clases. Todo este esfuerzo que usted me comparte pues lleva ya casi un año, en marzo del año pasado inició, llevan ya casi un año, y frente a este tiempo que han tenido que que supervivir o adaptarse, a pesar del esfuerzo, ¿existe o existió la deserción escolar en el último ciclo? Claro, claro que sí, lamentablemente tuvimos estudiantes que ya no siguieron con sus estudios, y a veces es lamentable las razones, porque tanto en preparatoria tonaya como la preparatoria del grullo y sus diferentes módulos, estuvimos haciendo llamadas personalizadas a todos los estudiantes, estuvimos visitándolos personalmente, haciéndolos firmar una carta responsiva, y nos encontramos con temas como que el muchacho tenía que trabajar, esta pandemia dejó sin trabajo el papá, dejó sin trabajo a la mamá, se enfermó el abuelito, entonces el estudiante tuvo que trabajar, tuvo que trabajar y ya no tuvo tiempo para el estudio, y pues cuando íbamos a visitarlo era deplorable porque el muchacho decía pues ¿qué hago maestro? Necesito trabajar, necesito llevar dinero a mi casa pues para sobresalir, entonces esa era una de las razones en la que hubo la decepción, otra decepción fue el cambio de de residencia, ¿sabes qué? Habían mandado al al muchacho a tonaya con mucho esfuerzo, y con esto de la pandemia, pues lo devolvieron a su lugar de residencia, rancherías muy alejadas, y pues que ya no le permitieron seguir, o incluso estudiantes que sí querían estudiar, sí querían, estaban en la mejor disposición, pero las condiciones del internet, de incluso los dispositivos, porque no todos contaban con un celular de al menos gama media para poder seguir sus estudios, pues se dio. Nosotros tuvimos el esfuerzo de prestar los los dispositivos que tenemos ahí en la preparatoria, incluso la Universidad de Guadalajara ha estado muy pendiente y ha estado haciendo punta en esta pandemia, mandó a cada uno de los módulos un cierto número de laptops para prestarles, entonces la deserción se dio, pero a veces eran por cosas que se salían de nuestras manos. Con esos ejemplos que menciona, ¿a cuánto ascendió? Es decir, en cifras, ¿qué tanta diserción existió? La cifra, te estoy hablando entre un quince y un veinte por ciento. ¿De una comunidad de cuántos estudiantes? De doscientos treinta y siete estudiantes en lo que es la preparatoria del módulo de Tonaya. Bien. ¿Qué áreas ante este escenario y los muchos otros que posiblemente van a surgir en el transcurso de este nuevo ciclo escolar, pues, ¿qué áreas necesitan fortalecerse en la preparatoria regional de El Gruyo en el módulo de Tonaya? La preparatoria de Tonaya tiene una peculiaridad que yo creo que sirvió mucho para poder afrontar esta pandemia. Que el módulo tecnológicamente está muy bien dotado. Tenemos dos laboratorios de cómputo con cerca de veinticuatro computadoras de muy buena calidad. Tenemos cerca de quince laptops para préstamo de los estudiantes. En cada una de las aulas tenemos pantallas gigantes de protección, tenemos aire acondicionado. Entonces, en cuestión de tecnología, estuvimos muy bien. Entonces, pudimos afrontar esa esa tecnología, pues, esa área en la que exigía la pandemia, ¿no? Que teníamos que tener tecnología. Tenemos un equipo de orientación educativa que también pudo afrontar esta esta pandemia porque hubo mucha depresión de los estudiantes. Muchos estudiantes no querían seguir y entraba la orientación educativa a tratar de salvarlos y no hablo de orientación educativa de un solo maestro, ¿eh? Sino de todos. Todos los maestros hicieron un excelente trabajo con llamadas, incluso algunos estudiantes tenían más afinidad con un maestro y el maestro le decía, háblale tú, por favor, para convencerlo, y así se dio. De las áreas de mejora que que tiene Tonaya, pues, es principalmente la infraestructura, la infraestructura que nos hace falta un complejo deportivo. Este ya se está trabajando. Incluso hubo un proyecto que se hizo en el dos mil veinte, pero que no se alcanzó a terminar por lo de la pandemia, hoy se retoma, es una cancha de voleibol playero, una cancha de fútbol siete, y una cancha de usos múltiples, que las dos primeras ya están hechas, y en este dos mil veintiuno se termina la siguiente cancha, al igual que un ingreso, un ingreso que genera pertenencia con una rotonda, con una heráldica de la UDG. Coordinador, si me lo permite, me gustaría regresar un poco a las cifras, a los números relacionados a la comunidad estudiantil, para preguntarle, ¿cuál es la eficiencia terminal de la Escuela Preparatoria Regional El Gruyo en el módulo de Tonaya? En el módulo de Tonaya tenemos una eficiencia terminal muy buena, que va entre el noventa y seis y noventa y ocho por ciento, esto depende al semestre que se dé, porque dentro de la comunidad se da mucho la, pues que pudiera decirse la educación, o este, de que la enseñanza es lo más importante, casi por lo regular ese cuatro por ciento que te pudiera estar hablando máximo, es por cambio de residencia, o porque definitivamente, pues el muchacho no, no quería estudiar, y pues los papás lo lo integraron, entonces te estoy hablando de un cuatro por ciento. Y están a a punto de iniciar a sumarse más integrantes a la comunidad estudiantil, para este ciclo escolar dos mil veintiuno. Claro que sí. Ya mencionamos un poquito de los retos que han tenido que afrontar con la pandemia en el día a día de los estudiantes, sin embargo, incluso en el registro para hacer de nuevo ingreso, también hay cambios debido a la pandemia. Claro que sí. ¿Cuál será el procedimiento a seguir? Mira, es es el procedimiento de la Universidad de Guadalajara, que te comento que ha hecho punta, siempre ha cuidado todos sus estudiantes, incluso ha suspendido sus sus labores de manera presencial y las ha hecho en línea, con guardias, y esto es en todos los módulos. El registro se va a dar mediante la página www.escolar.udg.mx, ahí el estudiante sube todos sus documentos, se registra. Particularmente dentro de la de la comunidad de Tonaya, yo te comentaba que hay poblaciones que no tienen nada de internet. Lo que estamos nosotros haciendo en Tonaya, específicamente, es de que todos los administrativos están en casas, unos con guardias, este, ellos están atentos a su celular, y por WhatsApp, por Facebook, por cualquier manera, reciben los documentos de manera virtual, y ahí mismo se les asesora, y las personas que no no tienen el conocimiento, se les hace muy difícil registrarse por la página, lo registran. A tu servidor está recibiendo llamadas, incluso, pues te comento, son las doce de la noche, sigo contestando mensajes, seis y media de la mañana me levanto contestando mensajes, se han hecho así, y estamos implementando algo, estamos yendo a las plazas, a las plazas municipales de cada una de las poblaciones, yo me voy con una mesita, con formatos escritos, con, lógicamente, las medidas de sanidad, y las personas me llevan los documentos, yo me los llevo a la sede, los registro, les llevo su clave, y nos organizamos también para llevarles la clave que les corresponde, y nosotros lo registramos. Estamos registrando cualquier estrategia, cualquier estrategia, es más, si hay otra nueva que salga mañana, mañana la implementamos, pero la idea es facilitar a todas las personas el ingreso a la Universidad de Guadalajara. Los canales están abiertos para que cada vez se sumen más jóvenes a la preparatoria regional del Gruyo en su módulo de tonaya, ¿qué deben hacer estos jóvenes si están interesados en ingresar? Bien, como ya lo comenté, si pueden ingresar a la página www.escolar.com, perdón, .udg.mx, o comunicarse al teléfono 321-102-7023, que es mi teléfono personal, o si conocen algunos de los administrativos que están ahí en tonaya, comunicarse con ellos, y mandar escaneado lo que es el acta de nacimiento, el CURP, y algunos datos que necesitamos para el registro, que es el correo electrónico y el domicilio en particular. Para iniciar a cerrar este espacio, pero para no dejar desapercibida la invitación que ya está abierta a estos jóvenes que desean seguir estudiando, ¿cuáles son las fortalezas que tienen en el módulo de tonaya? Es decir, ¿por qué los jóvenes o los egresados de la secundaria deberían interesarse por las oportunidades que les brindan? Bien, pues, sin afán de vanagloriarse, son demasiadas las oportunidades, los beneficios que ofrecemos en la Universidad de Guadalajara, y sobre todo por ser una red, una red universitaria, la más grande en Jalisco, es de que cuando tú entras a la preparatoria de tonaya, entras no sólo al plantel, sino entras a la red universitaria, donde vienen beneficios como descuentos en cualquier línea de camiones, como vienen también poder asistir, lógicamente, cuando se termine la pandemia, a los partidos de los liones negros, poder tener una conexión extremadamente directa con los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, y ya, más, más específicamente, disfrutar de préstamo de laptops, disfrutar de lo que es el internet en toda la escuela, el wifi en toda la escuela, una biblioteca con más de cinco mil libros, tenemos también programas extracurriculares, que se acaban de dar apenas hace un año, que es de un programa que dijimos mejor UDG, en el cual está banda de guerra, selecciones deportivas, tenemos ballet folclórico, que nos está apoyando una exalumna de ahí mismo, que estudia en la escuela Jaime Guantello Bazán, nos están apoyando también, bueno, la maestra Lenis, que es la maestra que nos está apoyando, hay música, está ajedrez, hay muchísimos talleres, también tenemos asesorías académicas, asesorías que en lo que es la hora de la tutoría, se les da a los estudiantes para poder nivelarlos, tenemos lo que son los viajes a la fil, viajes a zonas arqueológicas, y yo creo que me necesitaría casi una hora para poder todos los beneficios que ofrece esta preparatoria, ofrece talleres que en otras instituciones los mandan como área específica, aquí son talleres, en Tonaya se ofrecen más de cinco diferentes áreas específicas que les llamamos TAES, empresa, contaduría, agencia de viajes, lo que son la TAE de viveros, TAE de diseño, infinidad de cosas que pueden experimentar, basta con que nos vayan y nos conozcan, vayan, nos conozcan, y no hablo en físico, sino que se metan a la página del CEMS, de la UDG, y que conozcan todos los beneficios que obtienen al ser un león negro de la Universidad de La Guadalajara. Es muy diverso lo que ustedes ofrecen, el catálogo de conocimiento que tienen para compartir con los estudiantes. Así es, claro, es muy diverso porque el sistema nacional de bachillerato, pues nos cataloga ya, o mejor dicho, ganamos la certificación a nivel dos, que esto interviene, que tengamos maestros de primer nivel certificados, certificados a nivel nacional, tenemos una gran cantidad de maestros que ya tienen nivel maestría, doctorados, doctorados incluso en educación, estamos en capacitación continua, la UDG ha diseñado un sistema de capacitación en una aplicación, que es la que todos los profesores nos estamos especializando en estas nuevas estrategias, en fin, ser parte de la universidad, es ser parte de una gran red universitaria, y sobre todo hay una infinidad de beneficios. Coordinador, pues muchas gracias por habernos compartido esta información, antes de despedirnos, recuerda el número telefónico o las redes sociales a las que se pueden comunicar los interesados. Claro que sí, bien, puedes entrar a lo que es la red social, que es módulo Tonaya, o cualquiera de los teléfonos de los administrativos que conozcas, también puedes comunicarte a mi número personal, que esta es 21-102-7023, para cualquier situación, estamos haciendo un esfuerzo magnífico por atenderte, la Universidad de Guadalajara te abre las puertas para que tú puedas experimentar esta gran experiencia que ofrecemos en la educación. Bien, ahí está la invitación de Antonio Jiménez Pérez, él es coordinador de la Escuela Preparatoria Regional de El Gruyo, Módulo Tonaya, lo tuvimos con nosotros esta mañana en Matutino LF, en el espacio de entrevista LF. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, gracias a todos. Y gracias a ustedes por haber permanecido con nosotros estos minutos para conocer la información más destacada. No se vayan porque en Letra Fría tenemos más información que compartir y los espero el día de hoy.